Mía Flores, también conocida como Viviana López, suplicó entre lágrimas clemencia a un juez federal, para que no la encarcelaran, incluso después de admitir que gastó 869 mil dólares en vacaciones, coches, ropa y hasta un negocio, dinero procedente del narcotráfico conseguido por su marido, Pedro Flores, quien delató a su entonces jefe El Chapo Guzmán. ABC News informó que mientras Pedro Flores estaba en prisión, su esposa se dedicó a gastar el dinero que mantuvo escondido y ahora irá a prisión. Pedro Flores, junto con su hermano Margarito Flores, ambos gemelos y convertidos en testigos protegidos, eran los cabecillas en Chicago del cártel de Sinaloa, dirigido entonces por El Chapo Guzmán, quien ahora cumple una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Los gemelos Flores delataron al Chapo, pactaron con el gobierno de Estados Unidos y ayudaron a juntar evidencias en su contra entre las cuales se encontraban grabaciones telefónicas con El Chapo. Sus esposas Mía y Olivia Flores concedieron entrevistas y escribieron un libro sobre su matrimonio con los gemelos, cuando sus maridos estaban en prisión. Hoy la esposa de Pedro se encuentra recluida en una prisión donde fue sentenciada a tres años y medio de cárcel, mientras que la esposa de Margarito, Olivia Flores, será sentenciada a finales de septiembre, informó ABC News. Por su parte los criminales perdonados Flores, ahora andan de rockstars haciendo podcasts y dando entrevistas.